Alejandro Álvarez Ay, ya no goza más, llegaron las mujeres, ay, vamos a bailar porque el día que uno se muere, ay, ya no goza más. Se formó, 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 se formó. Y gritan los parranderos con una gran emoción, y gritan los parranderos con una gran emoción. Sírvame un trago de ropa, aquí traigo un garrafón, sírvame un trago de ropa, aquí traigo un garrafón. Se formó, 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 se formó. Juan Carlos Silgado García, huelga, salúdame a Pachequín, Pachequín, Pachequín. Oye, Enis Aldana, en Valencia. Hay en Pachequín. Se formó, 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 se formó. En casa de mi compadre, la gente se emparrando y gritaba mi comadre. Así quiero seguir yo, y gritaba mi comadre, yo sí me emborracho hoy, porque el día que uno se muera, a ella no toma marrón. Se formó, 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 se formó. Y gritan a los parranderos por una gran emoción, y gritan a los parranderos por una gran emoción, sírvame un trago de ron, que aquí traigo un garrafón, sírvame un trago de ron, que aquí traigo un garrafón. Se formó, se formó, se formó, se formó, se formó, se formó, se formó. Se formó, se formó, se formó, se formó, se formó, se formó. Nos vamos pa'l carnaval porque queremos gozar En la feria en Montería tomaremos mucha fría En la feria de las flores ganaremos los honores Y allá en Cali, Cali Bella gozaremos en Nochebuena Llegaremos a Urabá con gente pa' gozar Sucre, Bolívar y el Valle también tendrán su detalle Y viajamos a Ecuador para ponerle sabor Se formó, se formó, se formó, se fue razón Se formó, se formó, se formó, se fue razón Se formó, se formó, se fue razón Se formó, se formó, se fue razón Bueno, y este parratón se forma con Ricardo Machado Villanueva en Montería Willy Cuello Molina Abalú Mercado en Tierra Alta José Arredo Anzulo Luján Reyes en Arboletes Las Dinosancias en San Pedro de Urabá Y Jorge Anaya San Martín en Bajirán